Esta muestra pretende reflejar la calidad de la artesanía tradicional riojana, desde el punto de vista de las piezas que fueron detectadas a través de los registros, y esto lo pueden ver en fotografías, piezas del Museo Folclórico y el Instituto Nacional de Antropología, y muchas piezas que fueron registradas en proyectos de rescate. Estamos orgullosos de poder recibir una muestra del arte riojano, de artesanía en cestería, en el marco del tercer encuentro de las Jornadas de Cultura Regional, que hay una serie de actividades durante toda la semana que va a estar muy bueno para participar, y bueno, de nuevo la Sala Calíbar engalanada con la presencia del arte acá en la universidad. En el marco de las terceras Jornadas de Cultura Regional, mostrar la gestión y el hacer de personas que no solamente están en el ámbito académico, sino en el hacer cultural de nuestra provincia. En ese marco, y dentro de esta muestra, también tenemos una capacitación en cestería tradicional, dictada por la artesana Isabel Quinteros de Ámbil. Un taller de cestería, que es con pasto, envuelto en lana, y bueno, ir armando una forma de distinto diseño que quieran hacer. Intento porque se muestra mucho cariño, mucho apoyo de parte de las autoridades de la universidad, de los estudiantes también, para poder generar este tipo de evento artístico, que muchas veces cuesta un poco, quizá porque es una actividad más bien para disfrutar y poder cultivar el espíritu.